Bueno, Adolfo, volvió el Aikido con protocolos, con restricciones. Las artes marciales de una forma u otra están de vuelta. Sí, estamos volviendo, como verás, con el protocolo, con el tapabocas, el alcohol en gel y demás. Pero bueno, una vuelta, la verdad que esperada, necesaria. Y bueno, esperando que la gente se vuelva a animar y vuelva a retomar la normalidad de las clases. ¿De qué manera dan las clases sin tener el contacto, precisamente, los alumnos? Por ahí el contacto físico es lo último en la arte marcial. Hay muchas instancias, como este palo que voy a ver acá, que se llama Boquem. Que significa, literalmente, espada de madera. Y prácticamente todas las técnicas de Aikido debienen del trabajo de este árbol. Nosotros en Aikido normalmente lo usamos, es una herramienta propia de la actividad. Pero bueno, sí, después de trabajar con esto, deberíamos de pasar a lo que es el contacto de mano vacía. Pero bueno, estamos ajustándonos a las medidas que se están implementando. Y bueno, estamos trabajando con el Boquem y con otro bastón más, que se llama Yo. ¿Y en la provincia hay movimiento con relación a este deporte? Lamentablemente, muy poco, está todo muy restringido. Y normalmente se trabaja con mucha más cantidad de gente. Pero bueno, es lo que se está pudiendo hacer, Félix, por el momento. O sea, estamos ajustándonos a los protocolos. Que esperemos que, bueno, si todo sigue bien, como se está desarrollando en la provincia, por suerte, podamos ver tener una amplitud y volver un poco más ya a lo que es la actividad de forma más normal. Los alumnos volviendo de a poco, imagino. Y muy poco, muy poco. Sí, está costando que retomen. Bueno, también estamos recuperando, si estamos recuperando la libertad, entre comillas, también está la parte laboral, que no es menor. Así que bueno, yo supongo que con el tiempo se volverán a sumar. Bueno. 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 Bueno.